En los años 70 Yo tocaba montuno en mi vieja guitarra Con demás antillanos formábamos la barra Surgiampaba remato y la caseta matecaña Y hacíamos mucho alboroto con el pasito caleño Y en los griles rumberos pues se formaba la rueda Con el pasito caleño que era el estilo de moda Así fue de Cali Style para que muerda El pasito caleño te traigo yo Tiene de mi caliente rico sabor El pasito caleño te traigo yo Tiene de mi caliente rico sabor Cali su feria rica cuarenta días de sabor El pasito caleño te traigo yo Tiene de mi caliente rico sabor Con el desfile y la cabalgata Un arco iris multicolor El pasito caleño te traigo yo El pasito caleño te traigo yo Tiene de mi caliente rico sabor Alfonso López a Nicolás y Loé Palas de penas populares yo me voy El pasito caleño te traigo yo Tiene de mi caliente rico sabor Valle del Cauca mi caliente De Colombia con furor El pasito caleño te traigo yo El pasito caleño te traigo yo El pasito caleño te traigo yo Se ha perdido lo mejor Su feria internacional Y su ambiente acogedor Con las caleñas divinas Cada caleña es una flor Recuerdo a mi perpimiento Nuestro salsero mayor Rungo y sus tesos que fiestan Me dan ganas de llorar Si de amparito arrebato Su firme de mi color Aquí les canta Fernando Del valle es un trovador Con Terrey y el paladio El abuelo y el pilón Esta peagua ardiente blanco Que pa' allá voy con el sol Hoy allá no es la aventura No vacila el pescador Que los caleños si tienen Y ni tremendo sabor Que los caleños si tienen Y ni tremendo sabor Sabor Yo traigo yo Traigo yo 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 No traigo yo, traigo yo, no traigo yo, traigo yo, no traigo yo